Muy buenas noches, estamos aquí en la calle Ojinaga, donde se registró un ataque armado con el saldo de una persona lesionada. El lesionado ya fue trasladado a recibir atención médica a una clínica de la ciudad de Irapuato. Estoy ocupado, estoy en una transmisión de tablo. Repito, estamos aquí en la calle Ojinaga, donde se registró un ataque armado, hay un hombre desionado, ya se lo llevaron para ser atendido a una clínica de la ciudad de Irapuato. Es casi esquina con la calzada. Nos estamos transmitiendo para todos ustedes con mucho gusto, miren. Ya está por aquí inclusive la policía estatal, los féspedes están aquí en el lugar, está a la calle Acordonada. Y aquí estamos en esta transmisión que estamos llevando para todos ustedes. Buenas noches, buenas noches Moni, buenas noches Chagoya, buenas noches Carlos Mejía, buenas noches, buenas noches a todas las personas que se están conectando a esta transmisión del señor Gerardo Hernández, una persona lesionada, es lo que me están diciendo. Hola. Hola. Ya, eso ya, eso muerto y muerto, se van a llevar a la muerte en el camioneta porque no me llevo la ambulancia. Sí te van a dejar pasar hasta allá, me lo voy a dejar. Sí, vale. Bueno pues, gracias, tengo un cuidado. Muchas gracias, buenas fotos. Ya se lo llevaron por sus propios medios para ser atendido a una clínica de la ciudad de Irapuato, es lo que me están diciendo. O sea, a mí dicen que es uno Maxe, pero bueno, yo te creo, dicen que son dos, bueno. Vamos aquí en la calle Ojinaga. Casi es la relación. La calzada, la calzada Insurgentes. Manuel Díaz, ¿cómo estás? Gracias, señor Gerardo Hernández, van tardando las cámaras, que van cambiando, se va a parecer a la gente, y no tiene más presupuesto al pueblo. Grimas García, saludos cordiales, señor Gerardo Hernández, muchas gracias. Cristian Medina, Cristian, buenas noches, me da gusto saludarte. Ahí está, aquí el lugar, con los acordonados, está asegurado, miren, por elementos de las fuerzas de Ciudad Pública del Estado, o sea, la policía preventiva de Irapuato, aquí en el lugar, con ustedes, miren, pues aquí en la calle Ojinaga, no me dicen solo, lo que pasa es que se lo llevaron en una camioneta, al no llegar la ambulancia, se lo llevaron en una camioneta. Dios, don señor, ¿cómo estás? No sabemos, este, la verdad no sabemos el estado de la persona, del masculino. Gabriel Hernández, ¿cómo estás? Eloisa Gallardo, nunca llegó la ambulancia, nunca llegó la ambulancia aquí, a la calle Ojinaga, por lo que se lo tenían que llevar, en una camioneta, por sus propios medios, para recibir atención médico, a una clínica en la ciudad. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Con cuidado, eh. Gracias. Aquí estamos, miren, esta transmisión que estamos llevando. ¿Dónde estás, Rocío? No, hoy no ha habido muertos, Ángel, hoy no ha habido muertos, afortunadamente, ayer fui, sí fue un día muy complicado, pero hoy, hoy martes, martes 26 de noviembre, no ha habido muertos, son las 7.44 de la noche, estamos transmitiendo desde la calle Ojinaga, aquí en la ciudad de Irapuato, acá ahí sale Ojinaga, a Galeana, que sale a la calzada. Ibargacía, confía, 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 y Rueda Maguero, toda vez hay muchos tazos dorados ahí, dice Medina, dile al de los cerotes que me aparte dos vacíos, ahorita le digo, García, Diego, que ya no llegue a la educación, y repito, por favor, ¿qué sucede? María Isabel Valtino, en Villanueva, está muy mal eso, es un hombre herido, aunque dicen que son dos, este, Diego, aquí en la calle Ojinaga, entrando aquí por la calzada, o entrando por Galeana, al no llegar la ambulancia, se lo tuvieron que llevar en una camioneta para recibir atención médica, una camioneta por sus propios medios a recibir atención médica. El lugar se encuentra asegurado, porque no está coordonado, por Policía Estatal, las CESPES, y por Policía Municipal. Muchas gracias, hasta la próxima.